La Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Atlántico Atlántico Más Social Atlántico Más Social Bienvenidos al programa dedicado al sector agropecuario AgroLatina En este espacio usted podrá ver reflejada la esencia del campo De los distintos departamentos que conforman la región Caribe Puede vernos de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana Por la señal de nuestro canal regional Telecaribe Recuerde, somos AgroLatina Del campo para usted Los beneficios que pueden recibir y gestionar los pequeños productores al asociarse son muy diversos Estos van desde procesos de aprendizaje hasta el acceso a la comercialización en el mercado y a los créditos Un ejemplo de ellos es Hortifru, la asociación de productores de hortalizas, frutas y plantas aromáticas de Cereté Que en sus 3 años de existencia han logrado mejorar sus cultivos y la comercialización de sus cosechas ¿Por qué nos asociamos? Porque estábamos viendo que los pequeños productores estaban todos disociados No tenían un norte, no tenían donde vender sus productos Estaban todos desorganizados Entonces decidimos organizar esta asociación Con el fin de que nuestros campesinos, nuestros pequeños productores Estuviesen agrupados y pudiésemos tener oportunidad de acceder a los programas que tiene el Estado en estos momentos Porque uno solo es muy difícil Asociados podemos conseguir los beneficios que presta el Estado Como son por ejemplo participamos en el proyecto de oportunidades rurales En el cual salimos favorecidos a través de una convocatoria La asociación es un tipo de organización solidaria que busca el beneficio colectivo de sus miembros Los principios que fundamentan una organización solidaria son la libre adhesión La democracia La ausencia de ganancia individual El desarrollo de la persona natural Y la independencia total frente al Estado Las asociaciones de pequeños productores agropecuarios Surgen para responder a la necesidad de crear una organización Que tratara de resolver los problemas de los campesinos Relacionados con los bajos niveles de producción Y la dificultad para participar en el mercado de manera exitosa Las asociaciones pertenecen al grupo de las organizaciones solidarias de desarrollo Es decir, que son sin ánimo de lucro Y emplean recursos privados y públicos Para elaborar bienes y prestar servicios que benefician a la sociedad En Colombia el sector solidario comprende más de 7 mil organizaciones con 7 millones de copropietarios Y aportes que se acercan a los 40 billones de pesos En una cobertura de 900 municipios La conformación de asociaciones al contribuir en la generación de empleos Y la disminución de la pobreza Se convierten en un modelo socio-empresarial Que pueden generar competitividad e igualdad de oportunidades de los ciudadanos En Colombia la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias Ascrita al Ministerio de Trabajo Es la entidad del Estado encargada de fomentar y fortalecer las organizaciones solidarias Uno de los objetivos que Ortifru ha conseguido recientemente Es el establecimiento de una planta de procesamiento y transformación de frutas y hortalizas Que les ha permitido añadir un mayor valor a los productos que obtienen de sus cosechas Janine Santamaría, una de las mujeres miembros de la asociación Ortifru Nos explica cómo se lleva a cabo este proceso dentro de la planta de transformación Y cuáles son los diferentes productos que se obtienen para la comercialización Ortifru cuenta con aproximadamente 30 personas Pequeños cultivadores del municipio de Cereté La idea es que nos agrupamos para gestionar proyectos Y así obtener un mayor beneficio en todos los cultivos Tenemos 5 hectáreas de cultivo de papaya 4 hectáreas de cultivo de berenjena 2 hectáreas de cultivo de ají Lo primero que hacemos es el pesaje de la materia prima El proyecto de transformación nace a partir de la capacitación que nos ofrece el SENA Por medio del Centro Agropecuario y de Biotecnología al Porvenir A través del programa Jóvenes Rurales Emprendedores Creamos una unidad productiva de transformación de frutas y hortalizas Nuestro producto innovador es la transformación de berenjena De la berenjena sacamos diversos productos como salsa de ají, pulpa de berenjena, pulpa de berenjena con canela y tajín de berenjena También transformamos las diferentes frutas de la región como guayaba agria, guayaba dulce, guanábana, aníspero, zapote, tamarindo Y obtenemos la pulpa de estas frutas para venderlas y comercializarlas directamente al consumidor final Recibimos la materia prima, la sometemos a un proceso de limpieza con una solución de hipoclorito Una vez limpia las frutas se somete al proceso de adecuación Que es básicamente retirarle la parte externa de la fruta, la pelamos y la troceamos Las instalaciones las hemos adecuado para este fin Y así obtener el registro sanitario que es un requisito importante para nosotros comercializar nuestros productos A nivel nacional en las grandes cadenas de almacenes y supermercados La segunda etapa del proceso es la etapa de escaldado Consiste en someter la fruta a temperaturas de 50 grados centígrados por 15 minutos Con el fin de mejorar la textura en el despulpado y fijar color de la fruta En este momento estamos escaldando la guayaba agria Como les decía a una temperatura de 50 grados centígrados por 15 minutos En el proceso de escaldado Actualmente estamos procesando 100 kilos diarios de fruta de las diferentes clases La idea es procesar toneladas de fruta con la maquinaria Y así generar mucho más empleo a nuestra región Y poderle permitir a las personas acceder a nuestra empresa Constantemente se agita la fruta para que quede uniforme el escaldado Actualmente estamos transformando de una manera muy artesanal La idea de nosotros es adquirir la maquinaria Tener nuestra propia despulpadora, nuestras marmitas, nuestra empacadora Para así facilitar el proceso de despulpe de la fruta Terminamos el proceso de escaldado Seguimos con el proceso de despulpado Lo hacemos de manera artesanal Utilizando una licuadora semi-industrial Esta es la tercera etapa Que es el proceso de molienda de la fruta Para sacar la pulpa Retirar la semilla Y solamente obtenemos la pulpa sola Estamos obteniendo la pulpa de fruta de guayaba agria Se le retira la semilla Y obtenemos así la pulpa Este mismo proceso lo realizamos con todas las variedades de fruta Guayaba agria, guayaba dulce, níspero, zapote, guanábana Para obtener una pulpa libre de semillas y de casca Una vez despulpada la fruta la sometemos a un pesaje Para determinar la cantidad de pulpa que obtenemos de cierta cantidad de fruta Ya libre de semillas y de casca La fruta despulpada la sometemos a un proceso de pasteurización Que consiste en elevarla a una temperatura de 70 grados centígrados por dos minutos Actualmente tenemos cultivos de papaya Los cuales los estamos comercializando a través de la fundación Clinton Estamos enviándoles aproximadamente 20 toneladas mensuales de papaya en fruta A 70 grados centígrados el proceso de pasteurización por dos minutos Una vez finalizado el tiempo de pasteurización La pulpa se deja enfriar hasta 50 grados centígrados para agregarle a los conservantes Una vez la pulpa haya alcanzado los 50 grados centígrados Le adicionamos los conservantes según norma Una vez la pulpa haya alcanzado la temperatura de 50 grados se procede a empacar Utilizamos dos presentaciones Una presentación por unidades de 200 gramos y presentación por 500 gramos Utilizamos para el empaque de las pulpas bolsas con cierre hermético Mientras gestionamos los diferentes equipos para el empaque de esta pulpa Una empacadora que cierre automáticamente En el caso del ají de la berenjena Utilizamos bolsas flexadas con tapa Otro de los beneficios Los beneficios que se pueden conseguir por medio de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Es la participación en ferias nacionales e internacionales Para dar a conocer sus productos y acceder a nuevos mercados En la etiqueta del producto se observa el nombre del producto Su contenido Los ingredientes Y la forma de almacenamiento Cabe destacar que estos productos Son hechos a base de cultivos propios de nuestra asociación Las ferias nos sirven a nosotros para mostrar nuestros productos Y que las personas los conozcan a nivel nacional Estuvimos participando en la quinta feria agroindustrial a nivel nacional De programas jóvenes rurales en la ciudad de Neiva Nos fue súper bien Porque dentro de esa feria Estuvimos participando con un chef a nivel internacional Este chef elabora ceviche Y utilizó la pulpa de guayaba agria Para agregárselo a su ceviche Y le gustó mucho El producto fue muy aceptado Todo lo que tuvo que ver con la salsa de ají La salsa de berenjena Que las personas no conocían Que la berenjena Se utilizaba de diferentes formas Aparte de comérsela con ensalada La pueden degustar en jugo Porque tenemos una pulpa que se hace con canela Y la idea de participar en Agroesport Es también darle a conocer nuestros productos Y a futuro Tener la visión de exportarlos Una de las ventajas de los productos Que comercializa Hortifru Es la venta directa al consumidor final Lo cual facilita la posibilidad De ofrecer precios más bajos Al prescindir de intermediarios Las ventajas que tenemos Con nuestros productos Es que el precio es accesible Al consumidor final Una pulpa que ofrece Una empresa ya reconocida Es mucho más costosa Es decir, por ejemplo La pulpa de guayaba agria Usted la puede encontrar en el supermercado La libra por 4 mil pesos Nosotros la estamos ofreciendo a 2 mil pesos Entonces es más accesible En cuanto a costo La creación de Hortifru Ha representado un cambio En la calidad y perspectiva de vida De sus miembros Al recibir capacitaciones Y mejorar sus ingresos Para la mujer Ha sido un cambio total Ya que antes se dedicaban solo A ser amas de casa Y hoy cuentan con un empleo formal Me siento muy contenta Con mis compañeros Con todo Con la Asteño Que nos ha enseñado muchísimo La asociación también Nuestros compañeros Y en mi casa Pues ha servido mucho Porque estoy dándole ejemplo A mis hijos He salido ya de la rutina De ser amas de casa apenas Me siento muy contenta He aprendido mucho Porque allá no solamente Apenas de atender la casa Uno como mujer También necesita saber Muchas cosas más Y se puede trabajar también Estamos ingresando dinero Porque también Ganamos algo De nuestros productos De lo que hacemos Trabajando Vendiendo Ganamos también Y eso sirve Para llevarlo a nuestro hogar Ha sido una experiencia buena Porque nunca en mi vida He trabajado Ahora estoy trabajando En una experiencia para mí Especialmente para mí Porque nuestros medios De mi papá Nunca Ella nos acostumbró De trabajar Entonces Es una decisión propia Que hemos tomado Y esto es un progreso Para nuestro futuro Nuestra vida Porque lo que no sabíamos Ya lo aprendimos Y darle gracia A los pequeños agricultores Del departamento de Córdoba Que ellos En cosecha Se le pierden mucho A las frutas Entonces Esto lo tenemos Que aprovechar Al máximo Primero Fui un pequeño agricultor O soy un pequeño agricultor Pero al ver La escasez que hay Ya de la En cuanto al algodón El maíz El más cultivo Pues decidí De cambiar Como el modo de De vida En cuanto a esto La La El interés Es mayor Que lo De la De la agricultura Venta Como lo dice Una Fresca Venta Porque Pues la transformación Ya va generando Más ingresos Por la Sí, el cambio Que uno le va haciendo Al producto Para mí Ha sido una experiencia Pues le agradezco mucho Al Sena Las enseñanzas Que nos ha dado Que nos ha brindado Asesoría Y pienso Que seguir Hacia adelante Que fomentar Más fuentes De empleo Y que el producto De nosotros Pues se tiene En todo el país Muchísimas gracias Por haberse conectado Con nuestro programa Durante estos 30 minutos Puede vernos De lunes a viernes A partir de las 5 de la mañana Por la señal De nuestro canal Regional Telecaribe Si desea conocer Un poco más Sobre AgroLatina Puede visitar Nuestra página web AgroLatina.tv O nuestras redes sociales Si quiere mostrarnos Su proyecto Sobre el campo Puede comunicarse Con nosotros A través de los teléfonos Que aparecen En pantalla Recuerde Somos AgroLatina Del campo Para usted ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.